¡Buenos días a todos nuestros bravillos! ¿Cómo estás? Bienvenido al canal bravillo, estamos a tope porque acabamos de grabar una compra niñeta Y yo estoy acomunado también, ¿por qué? Pero no digas nada, ahora os lo contamos, dentro vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que resulta que tengo hoy analítica A mí me tienen que hacer analítica y estoy ahora mismo como una Porque a mí es que las agujitas me dan un rollo Si era para la vacuna, para la vacuna de bravillo 19 Y estaba yo un tacao y no, no tenía nada Pero para una analítica Tiene que ir al médico a hacerse una... Una analítica porque como sabéis mis cosillas Tiene que cuidarse Tengo que cuidarme y es que tengo que ir Tengo que ir, sí o sí, porque tengo cita Y ahora me va a llevar a Benito el cohetero Sí Benito el cohetero no sé si va a querer salir, no creo No creo, pero que me va a llevar en el coche A ver si me deja grabar Así que vamos a ver, a ver lo que me doy A ver si Benito te deja grabar A ver si Benito me deja grabar A él no me va a dejar sacarlo seguro No lo sé, eso sería una poca Pero por lo menos que las bravillas lo escuchen A ver si quieren ir Y nada, así que vamos a ir A ver Benito lo que se cuesta Bueno Benito, y yo estoy inspirado Tengo una cara blanca Aparte que, pare, yo soy medio caspe Y... de verdad, chico o no Que no pasa nada, chiquillo Que eres peor que tu hijo, de verdad Peor que los niños, chiquilla Y las analíticas y más miedo me da después en los resultados Y las cosas Y yo qué sé Que no pasa nada, chiquilla Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay que hacérselo, ya está Y ya me toque... Para un buzo Cabe que voy a hablar, me interrumpe Para un chuparga, yo digo Y los chupargas estos de los acuarios Están ahí siempre Que eso, que voy ahí... Que me voy Ya está Eso que... Ya se me olvidó lo que iba a decir Ah, que acabamos de grabar otra comprita Sí, sí, bravilla Otra comprita Otra, otra Que la tendréis mañana Mañana miércoles A las 11 de la mañana ¿Por qué grabamos compras tan continuas? Porque nosotros ya sabéis que somos los mismísimos tiesos Y vivimos como aquel que dice al día Al día Nosotros decimos públicamente Nosotros no nos da vergüenza decirlo Porque como nosotros habrá una cuarta parte O la mitad de España Pues sí Pero bueno Bueno, pues eso pues Ahora mientras seque Yo no voy con seque Porque tengo que dejar la comida hecha O sea, para cuando salgan los niños del colegio Sí, porque ya influencia Y tiene que tener la casa limpia Que no es la casa Es la comida, bravilla Es la comida Porque los niños salen del colegio Y ya sabéis cómo son Tú me dejas a mí en las manos de Benito el cohetero Pues vamos Que yo voy a preparar un potajito de garbanzo Que ahora me va a ir a acompañar a ponerlo Ah, ¿va a grabar? Sí, 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 sí Voy a grabar el potajito de garbanzo Para que mis bravillas vean Como yo preparo el potajito de garbanzo Buenísimo Que le he hecho una cosita Que ahora va a ir a ver Ahora va a ir a ver, ¿vale? Y quería decir Yo sí Mira, niña Mira, tiene más bola que yo Yo la tengo Mira, yo, yo, yo Pero tú sabes de qué es esto, ¿no? De la fregona Exactamente De apretar la fregona, niña Mira esto Yo tengo el músculo para abajo ¿Eso cómo es? ¿Cómo te puede salir músculo para abajo? En vez de para arriba, vean más De verdad, este hombre No, de verdad Por cierto, deciros que seguimos al pendiente De todo lo que está pasando en La Palma Por supuesto Por supuesto Que eso es impresionante Y muchísimas gracias Que eso es maravillosa y maravilloso Muchísimas gracias por los comentarios de apoyo que le habéis dado A todas estas personas A toda la gente de Palma ¿Vale? Porque De La Palma De La Palma Porque se lo merecen Se lo merecen Bueno, y es poco todo lo que hagamos Porque es que no podemos hacer más Es que no podemos hacer más Y eso, que estamos al pendiente de a ver qué es lo que sucede Qué es lo que pasa Sí, yo me maravilloso y nada Pero me imagino que estará todo el mundo pendiente Y que muchísimas gracias por todos vuestros comentarios de apoyo en el vídeo de ayer A todas estas personas Que sois, de verdad, sois un amor Todos y todas Oye, vinieron gente de Palma, eh A comentar De La Palma De La Palma Que después te corrigen De Palma De La Palma La Palma Vinieron gente a comentar Que viven allí Y son seguidores Y había una o dos seguidoras nuestras Sí Que viven allí Lo que están pasando, de verdad, impresionante Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Eso Que CX se va No, pa' acá, pa' acá Que CX se va A hacerse los análisis Al médico, niña Que se va al médico, ¿vale? Para lo tiramos un poquito Un, dos, tres ¿Qué haces? Un pasito pa'lante Yo dije ¿Qué me vas a tirar? Un pasito pa' atrás Y era ¿Cómo tiene la... Dame un beso Dame un beso Te cagao Estoy nervioso Es que estoy nervioso Es que es peor que un niño chico, Bravilla Nos vemos Peor que un niño chico Yo ya no sé lo que voy a hacer con él Bravilla Dos trocitos de chorizo Dentro de la olla Un tomate grandecito Partido en cuatro partes ¿Vale? Como estoy añadiendo yo aquí Un pimiento Que lo he partido en dos Está todo ya lavadito ¿Vale? Una cebolla Que la he partido también En dos Media cabecita de ajo Así con su piel y todo Bien lavadito Para adentro Eso por ahí Ahora A CX le encanta Le encanta Que le añada Pollo Al notaje de garbanzo Y la verdad es que le da Un sabor buenísimo Y queda riquísimo Y yo en esta ocasión Voy a añadirle Estos tres Contramus Los pequeñitos de pollo Que están así pegaditos Porque están congelados Están medio congelados Pero no pasa nada Si lo añadimos congelado Porque en la misma olla Se va a descongelar Y se va a hacer todo perfectamente ¿Vale? Así que yo añado estos tres Que estos son los que suelo comprar yo Siempre en Lider Que vienen ya limpios Y preparados Simplemente le he dado Un enjuagón Por fuera Y junto ¿Vale? Y ahora le añado también Unas judías verdes Que las voy a añadir De estas así redondas Que me gustan muchísimo más Que las planas Y las compro así en paquetes También congelados Bueno pues le vamos a añadir Bastante Porque es que Me gustan muchísimo Las judías En los garbanzos Y por supuesto Vamos a añadirle Los garbanzos Que los tenía aquí En remojo Con un puñado de sal Como estáis viendo Que le voy a quitar Si me permitís Un segundo Le voy a quitar el agua Que ya están Lavaditos Y todo ¿Vale? A ver Listo Y vamos a añadir Los garbanzos Si cuando vayáis A echar los garbanzos En remojo Ya sabéis Que bueno Pues que Yo los pongo Por la noche La noche antes Y al día siguiente Los hago Si veo Si veo Que he añadido Mucha cantidad Tal y como Están así En remojo Le quitamos el agua Lo ocurrimos Lo metemos En una bolsa De congelación Y para la próxima vez O para añadírselo Al cocido Al puchero Todo esto ¿Vale? Lo podemos utilizar Mientras esté congelado Que no pasa Absolutamente nada A bravillas Vale Ahora vamos a añadir La sal Al gusto Por supuesto Un buen puñadito De sal Ya que Yo hago Bastante cantidad Hago una buena olla Grande De garbanzos Porque esto Saco para varias veces Y congelo tuppers Y así tengo comida Para otros días Que también es una Forma De ahorrar Ahorrar un poquito Para el bolsillo A bravillas Y aparte Económicamente También ahorramos tiempo Porque tenemos comida hecha Para cualquier otro día Que tenemos que salir A hacer gestiones Que tenemos que trabajar Que tenemos Y no nos da tiempo A poner comida Simplemente por la mañana Cuando nos levantamos Sacamos el tupper Y luego a la hora De almorzar A mediodía Lo calentamos Y nos lo comemos Y se acabó ¿Vale? Le voy a añadir Cimentón dulce Se lo podéis añadir Picante o dulce Yo Para nuestro gusto Como el choricito Que le he añadido Es picantito Pues claro No le voy a añadir Ahora Pimentón picante También Entonces se lo añado Dulce ¿Vale? Porque si no Los niños Bravillas Pues como que no Una cucharita Una cucharita Y media Porque es bastante Bastante cantidad Lo que he añadido Le voy a añadir Un par de patatas Que se me habían olvidado Y está por aquí Que se las voy a añadir De estas mismas De las que compro Como dice el set Y de churrisión Niña De guarnición De Lidl Que vienen perfectas Para este tipo De cositas Porque yo lo quiero Básicamente Pues bueno Para que Las salsitas De los garbanzos ¿Ves? Son pequeñitas Le añado entera Y así sale una salsita Espesita Bravillas No sale todo Tan líquido Y le da también Un sabor A la patata Buenísimo También le podéis añadir Zanahoria Puerro Lo que queráis Carne de ternera Si no Puchala de pollo Y lo que queráis Es que El potaje Cada Yo creo que Cada sitio Cada ciudad Tiene su forma De hacerse Porque Es una manera De verdad Que es algo Que se puede hacer De muchas maneras Podéis añadirle Acelgas Espinacas Y de todas formas Va a quedar Riquísimo Riquísimo Hasta incluso Podéis añadirle Que yo en ocasiones Lo hago Un buen trozo De bacon Y eso Le da un sabor Al potaje Que es impresionante De verdad Queda riquísimo Bueno Pues ya está Una vez añadidas Las patatas Le añado Un buen vaso De aceite de oliva Lo cubro de agua Y al fuego Pues aproximadamente Yo creo que Con 30 minutitos Es suficiente Porque Con la olla cerrada Con la olla express Porque como he tenido Los garbanzón remojos Pues yo creo Que es suficiente En 30 minutitos Y mientras esto Se va haciendo Pues nada Yo voy aprovechando Aquí en casa Y voy haciendo Alguna cosilla más Ya está Le voy a añadir otra más Y se acabó Bueno Bravilla Pues aquí estoy Con Benito el cohetero Que me está llevando En su coche Vamos a ver Benito estoy acojonado Ya acojonado Igual Está igual También acojonado Que está acojonado De mí Que está acojonado De mí De ti A llegar No Benito es para comérselo Benito ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que vas a pillar Ten cuidado Va a pillar la mía Vamos bien Ah que vamos bien Con la leche Este Benito es la leche Bueno Para allá Benito Para allá Para adelante Para adelante Que me vas a llevar Ten cuidado Que hay un trato allí Mira A mí Nos vamos a pegar Ahora Más de media hora En la cola Lo veo Lo veo Benito saluda ¿No? A la familia ¿No? Nos va a saludar Y el Benito El cretero no habla Le dio que salude Y no habla Mira Anda Ahora nos ha tocado Un trato Ojo Ahora que hacemos Benito Espera Espera Vamos a hacerle Se ha perdido La señal Se ha perdido La señal Tiene GPS puesto Benito Tiene GPS puesto Aquí en el pueblo Nos perdemos En el pueblo Este tío Es la hostia Bueno Bravilla Aquí estoy llegando Ya A ver A ver Que lo que pasa Yo estoy cojonado Ahora habrá que desayunar ¿No? Claro Después 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 de las agujas Después de las agujas Me llevo Me llevo Me llevo un camino De agua Da mucho frenazo Jogi Da mucho frenazo He llegado todo fatigado Yo he ido muy bien Este Benito es un caso Cabellá Porque estoy con Benito Tomándome Una cervecita Ahora después Benito A asoma Ocico Tomate 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 Benito El cohetero Si no después No habéis visto Nunca No habéis visto Nunca A Benito El cohetero ¿No? Mira Este Benito Por primera vez Lo conocéis Cuño Y cuño Su Este Benito es Si no la ayudís Me va a matar ¿No ha pasado un caso? No Vaya tela No Resulta Que Vamos Hemos venido Tomarnos la cervecita Aquí al lado De un sitio Donde he venido A sacarme sangre Y ahora resulta Que la médica Ha venido a desayunar Hasta más frente Aquí al lado Y me dice Este Delante de la médica Dice No Si el se aquí no bebe El se aquí no bebe Y me ve la mujer Con una cerveza En la mano Ay que tú también Benito ¿Tú tienes? Lo que le voy a decir Le voy a decir Que bebe cerveza Si que yo Que ahora están ahí al lado Y nada más Hacen mirando Venga Mira pa acá Tío Yo se lo uso Digo yo Yo se no conocí Bueno se Baile dice Baile dice La medicación Hombre no bebe Pero ahí Hay como que no quiera cosas Dice Una madre que no ha visto Un tobajo Y ahora Ahora pasa La mujer por aquí al lado Mía me ve con la jarra En la mano Dirección Cadillogi La tacita de plata ¿Tacita plata de qué? No Pues la tacita de plata ¿El qué? Cadí Cadí la tacita Claro Para acá Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Tiro por el carribis Y me dice Esto es increíble ¿Tú sabes ya llegar? Sí, se adapta todo ¿Qué? ¿Se adapta todo? Se adapta todo Se adapta todo Se adapta todo Se adapta todo Pero es Todo agua de masa Por bicicleta También Me lleva un camino Estoy allí Me están sacando sangre Y aparece De buena primera Es que no te crees nada No, no, no Es creduo Es verdad Que chico es creduo Lo dice ¿Qué cabrón? Lo estáis escuchando ¿No? No me vea Que me está dando Me están sacando sangre Y aparece la cabeza De por aquí Digo ¿Qué hace? Nada, aquí estoy viendo yo A ver cómo va esto Dice No, esto es De verdad No te vayan a engañar Que esta gente Empieza a preguntar Que si es esto Que otro A ver A 80, 80 A 80 va Mira, mira, mira ¿A 80 qué es? A 80 no está viendo La ceña ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Oh, y yo Cuidado vino Marta Hierro este No Vamos bien Hostia, Dios Yo de idecopiloto Me acojono Ahí Dirección Cádiz Va bien Va bien por aquí Va bien Venga Que fuera yo Venga Para que era yo ¿Y ya hace calor hoy o qué? Se caló ¿Cuándo ya? ¿Cuándo vamos a ir a pescar? ¿Undita de esto? ¿Cuándo vamos a ir a pescar? ¿De pesca? ¿Tú y yo? ¿Ya? ¿Quién era? ¿Ay? Madre uno ¿Tú sigue con las cañas esas que tenías? Sí Está la de 50 metros 50 metros Está de casondeo Está de casondeo Porque es lo que tiene Son dos cañitas de estas que le regalaron De esas de dos metritos De esas chiquititas De río Es un caña profesional Sí, caña profesional Es un caña Arbenito Lo que llevaba De límite Yo pesco en aguas profundas En aguas profundas Pesca tú En herbate En herbate Pesca tú O sea, mea Todo esto En qué aguas profundas Pesca tú Aguas profundas Eso me ha dicho tú Eso ha dicho yo Sí, eso ha dicho tú Me ha dicho Yo pesco en aguas profundas Yo lo he dicho así No, lo ha dicho mi hermana Lo ha dicho No, lo ha dicho Que no le quito la funda Que no le quita la funda A la caña de pesca Bueno, tú te puedes creer Que yo puedo apuntar esto Esto es No, es así Se pega todo el día Todo el día Todo el día Y me está mandando un guasa Cada dos por tres Me dice Metiéndose conmigo Mira esto Mira poco Es que entiende lo que no es Te entiendo lo que no es Claro Yo le quito la funda Hasta que no llego A allí Tú donde más hondo Donde más hondo Has pescado así O en un charco Has pescado tú En el lago, ¿eh? En el lago, ¿eh? Tú viste tú Y con Noé Tú viste tú Estuvo en Machu Picchu también Sí Claro En Machu Picchu hay un lago ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate Acá ¿Paro? Bueno, aquí, ahí, ahí Así Por aquí No, porque Para ver si vamos a llegar a Cadí Pero de verdad Aquí Ya está Dirección Bellavista Dos hermanas Para acá, para acá Para la izquierda Ahí, ahí, ahí Acá Bien Bien ¿Va bien, no? Sí, sí Mira Va a tener cerca de 90 años Estamos bien La verdad Oye, frasquita la pollera ¿No la has visto, que yo? No la he visto por ahí, oye Oye, ese tiempo ya Llevo un tiempo sin ver Bueno, un tiempo Otra día Se fue a Málaga, ¿no? Con el morenito, ¿no? Sí La última vez que la bici Iba pa' Málaga Iba pa' Málaga Pobrecilla, ¿eh? Iba en Rita Illa el otro día Claro En Rita Illa Se habrá peleado a lo menos Con el morenito, Jorge Seguramente No me extrañaría Que nosotros, vete tú Nosotros quedamos ahí Abajo en los banquitos A comer una pepita Y eso El penito, el cohetero Fraquita la pollera y yo Que la pepita en Rúa No, no Que la pepita en Rúa Esa Uh, ¿qué tal la guardia ahí, Carlos? ¡Bravilla, pues ya ha llegado el séquil! ¡Hostia! ¡Qué pechadre! Y me pegaba Bueno, ya la habéis visto, ¿no? Ya habéis visto Ya habéis conocido a Benito el cohetero Yo soy una persona muy de eso Ya te digo Yo soy de pocos amigos Pero a los que tengo es de calidad Y me peleo mucho con ellos, ¿eh? ¿Ahora? ¿Estás sacado sangre? Sí ¿Ya? Los análisis, ¿qué? Bien, ¿no? Hay que esperar los resultados Hay que esperar Muy bien Y cuando ha salido de los análisis ¿No te habrá tomado una cervecita, no? Sí, me lo he tomado Sí, me lo he tomado Me tomo una cervecita fresquita ¡Elaíta, eláíta! ¡Nama entra! ¡Desaglasia! ¡Nama entra por la puerta tequínco! ¡Qué lista es! ¡Mi mujer! Esa es la más lista del mundo Pero yo le digo a ella ¡Lleva razón! ¡Yo te quiero a ti, leche! Y así no se enfada No se enfada Postureo, postureo Postureo que es lo que se estila aquí Ya, 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 ya ¡Ay, mi yogui! ¡Ay, claro! Nada, una cervecita que no hemos tomado y ya está Que ya habéis visto la calle ¿Cuándo han salido? ¿Cuándo han salido? Pues la verdad Me han sacado la tensión baja Tensión baja ¿Sabes? La tengo bien Dice, la tienes baja Está bien Verá que la peligrosa es la alta Y la tengo más bien baja No alta Ah, pues muy bien Del ojo izquierdo veo menos Con gato y eso Del oído izquierdo también estoy ¿Pero qué has ido? ¿A sacarte sangre o a hacerte una revisión? Bueno, me han hecho varias cosas Me han hecho un chequeo Eso se llama chequeo Vale Pues mira, bravilla Os voy a enseñar a los garbancitos Cómo han quedado, ¿vale? En la ollita Bravilla Mira, está por aquí Tengo el cargado por ahí Ábrelo, sequi Cuidado Cuidado que está el pitorri ¡El pitorro! ¡El pitorro! Sequi El pitorro El pitorro me llamaban a mí El pitorro Mira, bravilla Muévelo con la espumadera Sequi ¿Esa? Esa misma Igual que los jaboncitos Cuando tú haces un jabón Eso es Mira qué pintaza Mira qué tecurita tiene Ahora le quito el pimientito El tomatito Eso lo paso y lo echo Con su carnecita Dame un cachito pan No, no Te esperas a la hora de almorzar Y tengo hasta para congelar Como os he comentado antes Hago bastante cantidad Ya que pongo un potaje Hago cantidad Para poder congelar ¿Sabes? Esto se llama Potaje Igual Abrillo en el pelo Con su pollito Su judía verde Con todo Riquísimo Además que ya Mira el pan que me he traído Además que ya va apeteciendo Bravilla Me he subido el pan para arriba Un picaíto He comprado un picaíto Ah, de los que a mí me gustan ¿No? Ah, vale A mí me gusta Habir un pan de esto Qué bueno Qué bueno Un pan de esto Te coge y te pone En la sarsita del En el cardito del potajito Mira, me he comprado Afertita de pan Más el picaíto Vale Para el potajito Y eso que es bueno para eso Buenísimo Riquísimo Que vais a ver nuevos vídeos hoy Pero y lo entretenido Que vaya a estar ¿Eh? Anda que no Anda que no Me acabo de acordar De la rica chona Deja ya la rica chona Déjame eso La rica chona no prueba un potaje de esto Vamos Ay, ya no Yo pruebo Tostadita De jamoncito Y pruebo Come tu potaje Mi abuela Mi abuela de chiquitito Decía Ay, que come calentito Meteste algo calentito En el estomaguito Hijo Y le hacemos caso ¿Verdad? Le hacemos caso Al meterse algo calentito En el estomaguito No, no, no Muchas gracias Muchísimas gracias Que volvemos Que volvemos mañana Por supuesto Aguantar mami Yo sé que hay que tener paciencia Y cualquier persona A mí me lo puedo decir Cualquier persona no me aguanta Yo lo sé Pero La framilla Que no seguís todos los días Y no dejáis ahí Ese comentario Os lo muestro yo El pago 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 ¿Qué ha dicho? Por pago El pago El pago Hasta mañana Sin malinterpretación El pago El pago El pago El pago El pago El pago